Pero ahí pasaba Martín Chirio, que la verdad que es un genio. Hace poco tuve un gesto recopado conmigo, porque él estaba de gira en Europa, y yo tenía el 15, y le cuento rápido, tenía el 15 de una prima que es fan de él, y le pedí un saludito y me lo mandó gentilmente, así que es un capo. Voy a charlar con la conductora de este programa, que la dejé abandonada. A ver si está por acá. Katy, para charlar un ratito y para que me comente un poco qué le pareció la entrevista con Martín. ¡Hola, Katy! ¡Hola! ¡Qué buenísimo que estuvo esta entrevista! ¡Lo amo! Es lo más, Martín. No, no, porque además Martín, ¿sabes qué? Tiene bien todos los tiempos y lo que la gente quiere escuchar, quiere divertirse. Porque Instagram es la libertad que te da, que se puede hablar de todo. No estamos en un canal de aire. Ni en la televisión como para poder... ¿Es otro código? ¡Es otro código! Acá puedes decir, cualquiera, más vivos, algunas cosas las están levantando. Como lo de Paulo, como Ova. ¿Te retaron? No, no, no he hablado con ella aún. Mira, hoy cambié de escenografía. ¿Dónde estás hoy? Estoy en el living de mi casa, miren lo que es, porque acá tengo señal. Mira, allá en el comedor tengo todo ropa doblada. Tengo el escenografía, no, porque claro, lo que pasa es que la ropa la doblo y bueno, me da fiaca subirla, repartirla entre el cuarto de Titi, mi cuarto. Todo el cuarto de Titi. Entonces, bueno, nada, nada. Y quería que vieran acá a Ronnie. Que mira... Pero a veces no lo conocíamos. Conocimos a los otros dos, al psicópata y al rescatado, pero a veces no lo conocíamos. Pero está todo hecho un desastre, porque claro, las veterinarias no están bañando a los perros. Y está todo enredado, lo agarró la lluvia. ¡Pobrecito! ¿Lo bañás vos o no? No, lo que pasa es que es medio complicado bañar a estos perros porque se le enreda mucho el pelo. Si alguien sabe, por favor, que me diga cómo hacerlo. No, yo tengo un peine, pero es un laburo japonés bañar a estos perros, así que bueno. Bueno, Katy, ¿cómo andas vos? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Todo bien, todo bien. Bueno, acá hoy hice gimnasia, por eso yo digo primero que entre majo. Y a mí me encantaría como dirigir esto del vivo. Lo que pasa es que yo soy torpe y como no tengo tan buena señal acá en mi casa, tengo que estar afuera. Entonces, así como que no sé hacer esas cosas que tú haces. La verdad que nunca lo hice. Claro, es una pavada. Es una pavada. En el gimnasio no tenés buena señal, ¿no? Para entrenar un día. No, no tengo buena señal, no. Si quieres, le recorro un poco la casa para que la conozcan. Ah, dale, dale. Vemos la casa de Katy, me gusta eso. A ver si, a ver si tenemos señal. Bueno, acá, como les digo, está toda la ropa doblada. Le vas a mostrar las bombachas, Katy, ¿eh? Las bombachitas. Vamos a mostrar las bombachitas. Vamos a mostrar las bombachitas. Me va a retar el Ova. Sí, me va a retar. Bueno, acá está, bueno, acá sube la alcalera hacia los cuartos. Acá hay un baño, miren. Ova, sí, Ova me ayuda un montón porque yo me encargo más de lo que es la cocina. Bueno, y acá estoy entrando al gimnasio, que esto, en estos momentos, vale oro. 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 Sí, sí, sí. Así que... ¿Cuánto entrenaste hoy? Mira, hoy entrené con el Beto como una hora. O sea, hacemos prensa, hacemos esto, esto es para hacer sentadillas, hice peso muerto, hago bicicleta, o sea, mientras veo televisión, pongo música. Ah, tenés televisión ahí. Este es el cuartito de Juana cuando... Porque ella, bueno, antes de la cuarentena vivía acá con nosotros. Claro, sí, 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 se quedaba ahí. Ahora está con su novio. Que tiene todas las comodidades. Esta es la cocina, esta la conocemos. La cocina, sí. Que hoy creo que voy a hacer unas papitas. Mi heladera, vamos a chumiar la heladera de casi. A ver, ¿qué tiene fulop en la heladera? Me interesa eso. Brócoli. Verduras. Ayer comimos, ayer comimos suprema de pollo. Qué rico. Tengo muchas verduras. Bueno, ahora no tengo tanto porque también tengo otra heladera en la parte del lavadero. Y... Tienes jugo ahí arriba. Tengo juguito, tengo, como dice Martín Sirio, la leche de, leches vegetales. Ah, ok. Y son bastante caritas. Claro, tía, ¿mermelada no comes? Eh, sí. Tengo mermelada. ¿Dónde está acá? Mermelada de ciruela. Hoy, por cierto, me hice una... Hoy, por cierto, me hice una tostadita de... Me hice una tostadita. Vuelvo a la luz porque tengo hasta una luz. Mirá. Ah, mirá el set que te armás. ¡Uuuh! Claro. No, yo me estoy... Yo te saco oscuro. Te saco como re ojeroso acá. Me tengo que poner una... Claro, mirá, mirá qué divinoso, loco. ¡Uuuh! Bueno, viste que, viste que con Martín... Ya, no nos queda mucho tiempo, nos quedan cuatro... Sí. Cuatro, cinco minutitos. Cinco minutitos. Viste que Martín Sirio habla mucho de sexo. Y fue uno de sexo en la tele. ¿Yo? El otro día... Vos, sí, el otro día contaste que tuviste cena no romántica porque estaban tus hijos, pero que después hubo noche accionada. Pero claro, mi amor. Sí, yo estoy con mi pareja. ¿Algún tip para la gente, para los matrimonios que están encerrados, como para... Como nada, para que haya fuego en la pareja? Claro, bueno, un tipcito, un tipcito que yo creo que sí o sí lo tienen que hacer. Es como tratar de seducirse, ¿no? Esa cosa de la seducción, invitarlo, bueno, esta noche, o de repente una picadita y nos bañamos juntos y con un vinito. Tú sabes, tratar de buscar el momento íntimo, los que puedan, porque hay otras personas que tienen mucho los niñitos montados encima y no tienen mucho espacio. Bueno, eso se van a tener que aguantar. Como los que están solos en su casa porque tengo un montón de amigos, amigas también, como Majo, que, bueno, hasta hace poco estaba sola en su casa y ahora está con sus padres. O sea, menos que menos va a poder tener un contacto de tercer tipo. Claro, y falta, ¿eh? O traga o escupe. O traga o escupe. Yo lo quería mencionar, porque quedaron todos, claro, quedaron en el vivo todos los... Hoy quedaron gente de otro código y están telepreguntar. Me preguntaban, ¿tragas o escupes? Mi amor, escupo. Y en pero trago. Este corte se lo voy a mandar a Martín. A Martín, lo amo, te amo, Martín. No, qué curioso que son, cómo manejan este código de Instagram, ¿no? Porque es increíble lo que hacen. Y de verdad hacen shows para las redes. Es eso lo que hacen todos los días. Y a la gente, te digo, le encanta, le encanta toda esa cosa de morbo, de qué hace. Bueno, mira, ahí, por cierto, acá atrás, mira. Acá atrás tenemos todos los juegos. Todos los juegos, mira. Ah, lo que hacen todas las noches. Todas las noches jugamos, ayer jugamos al TEC, tenemos el 1 y la Generala. Ay, el TEC qué largo, ¿qué es? No, pero les gano, les gano. ¿Le ganás vos? Las 2. Se apodan todo la full up. Dictadura. ¿Y qué otros juegos tenés ahí? Porque vi el TEC, el 1, la Generala. No, la Generala, 1, TEC, el Buraco. ¿El Buraco? El Buraco, tenemos cartas, pero las cartas... Y este, que es así, medio fastidiosito, porque es muy largo, es como medio el Monopoly. Ah, sí, 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 me gustaba el Monopoly. Bueno, ¿sabés cuál no juegan acá mucho, que es más del interior? Me parece que yo lo tengo el estanciero. Ah, es el estanciero, que es como el Monopoly, es algo así. Bueno, este es así, pero ese lo jugamos una sola vez, no lo jugamos tanto. No le divierte. Sí, sí, no, 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 es divertido mucho, es así muy, como muy largo, no sabemos bien. ¿Qué vas a cocinar hoy, me dijiste? Bueno, hoy capaz que hago unas papitas y completo, esas milanesas que sobraron, saco otras, las pongo al horno y... Estas van. Sí, no, te lo juro, estoy así como que... No, encima ayer me pusieron la vacuna contra la gripe. Ah, la pusieron en la radio, ¿no? En la radio hacen la movida de las vacunas, así que me puse las vacunas y bueno. ¿Pusieron la radio o ayer? No, ayer, ayer. Ya ahora me quedo, creo que hasta el lunes, el lunes capaz que me toca ir a la radio, porque nos turnamos. Me toca a veces, dos veces por semana o tres veces, como mucho. ¿A dónde, viste que hoy cuando iniciamos el vivo, arrancamos a charlar con Majo, nos fuimos del tema y nos empezamos a hablar de viajes? ¿A dónde te gustaría irte de viaje cuando pase todo este tema? ¿Tenés algún lugar, alguna ciudad que decir, che, quiero ir acá, que me encanta, que es mi ciudad preferida? Mira, si Ori sigue y se va a quedar en Italia, me gustaría visitarla, me encanta Europa, como a vos. Y si no, me gustaría ir a Turcancaico, que es una isla del Caribe o del Centroamérica, está por ahí, que me dicen que es preciosísima y si se puede ir, bueno, iría, no sé. Ah, vos sabés que el otro día, yo hablando, también hablaba, hice una encuesta como en mi Instagram, y a partir del show, no me acuerdo el nombre ahora, pero de unas playas de Venezuela espectaculares, ¿te acordás el nombre? Los Roques, los Roques, ese, 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 ese me nombraron, un montón. ¿Cómo volvería? Sí. Hoy voy, bueno, yo hice muchos comerciales en los Roques porque la verdad que el paisaje es precioso, Ova conoce, gente desde Uruguay nos está saludando. Bueno, Venezuela tiene lugares muy bellos, tiene, tiene Morrocoy, Los Roques, este, Puerto la Cruz, todo lo que son, este, Playa Colorado, Chichiribichí de la costa, así que Venezuela tiene lugares preciosísimos. Hermosos. Ojalá la podamos recuperar y estar libre y que la gente nos vaya a visitar allá en Venezuela. Katy, se está por cumplir la hora y no queremos que se nos corte como ayer y antes de ayer, que nos vamos sin despedirnos. Claro. Si quieres despedirte y bueno, mañana nos volvemos a conectar, obviamente. Claro, bueno, mi gente, mañana nos volvemos a conectar, déjame ver, acá nos dicen, después de estar en cuarentena, con ir simplemente a la, a la costanera de mi ciudad, es verdad, es verdad, yo creo que ya estamos contentos, ya vamos a estar contentos. Bueno, se les quiere, mi gente, mañana nos volvemos a conectar a la, a la, a la una de la tarde, ¿ok? Besos, Katy, te quiero.